Y ahora vamos a Caguazú, ya estamos en comunicación con Robert Figueredo. ¿Qué emotivo habrá sido esto? Robert, contanos por favor, el encuentro que se dio entre un padre y su hijo después de 50 años. Así es Carolina, tuvo que pasar medio siglo para que se conozcan padre e hijo. Emotivo encuentro, fue en reparticación aquí en el departamento de Caguazú. Y este encuentro fue el producto del trabajo minucioso desde hace bastantes años que desarrolló el hijo buscando al padre. Y es que cuando tenía aproximadamente dos años de edad, la madre abandona al padre, lleva al hijo a la zona del departamento de Cordillera y bueno, desde ahí que no se ve. Y pasó 50 años para que nuevamente, o sea, se pueda realizar este encuentro gracias a las redes sociales que han facilitado enormemente de que ambos puedan conocerse. El escenario estuvo cargado de emociones en este encuentro entre padre e hijo. Don Silvio Ruiz Díaz, recuerda que corría el año 1970, cuando su primer hijo fue llevado por una madre sin saber durante cinco décadas. Solo la referencia que tenía era de que el niño podía encontrarse en el departamento de Cordillera. Soñé con este momento, expresó Isabelino Arrúa, el hijo que se propuso conocer al padre, a quien siempre estuvo presente a pesar de la separación que le tocó vivir por medio siglo. La humilde vivienda de Don Silvio Ruiz Díaz en primera línea, Arroyo Maracá, de reparticación, se vistió de gala para tanto canta acontecimiento de encuentro. Si te parece, Carolina, escuchamos al padre y al hijo emocionados, 50 años después, volviéndose a encontrar. ¿Qué te parece, Año? ¿Qué te parece, Año? Año, que es tuve, Año? ¿Qué te parece, Año? Sí, es tuve, Año. Es tuve, Año. Don Isabelino, 50 años cuentas, arroyo, Año, imaginas. Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. La segunda línea está en la segunda línea. es un momento de mujer a la pecho con los efe de la p contra el talle un año en día que la de la hermana acuerante a ser los hermanos de argentina baila se destruye el agua a plago la vete y hablan de teléfono Bueno, el testimonio de ambos compartiendo así después de 50 años. Por supuesto, momentos muy emotivos. Robert, agradecemos mucho este contacto. Hasta cualquier momento, Carolina. Así será.